Yo te recuerdo Cuando han pasado Algunos años Yo te recuerdo Aunque al hacerlo Me haga daño Como recuerdo Cuando al mirarnos sin pensar Nos abrazamos Así recuerdo Con que tendríamos Con besos nos amamos Yo te recuerdo En cada día Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente O se entristece En cada pájaro En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al norte de una blanca rosa Yo te recuerdo Porque nunca Te olvidé Que me amanece Que me amanece Yo te recuerdo Que me amanece Que me amanece Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente Está sonriente O se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En cada tarde que se aleja En el rocío Que se posa Al norte de una blanca rosa Yo te recuerdo Porque nunca Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé